tiene los avances de la convocatoria, comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Mi nombre es Mónica Cecilia Suárez Arteaga, yo soy la representante legal y la directora ejecutiva de la corporación. El número y nombre del proyecto CS9292020 y nuestro proyecto se llama Colaboratorio Digital 2020 Webinar Arte, Salud y Bienestar en el contexto de la pandemia. Cuando se envió la documentación completa y correcta, se envió el día 7 de agosto. Cuando recibimos el desembolso del 80% de los recursos, el día 28 de agosto. ¿Qué metas hemos completado? Ya completamos el 100% de las metas. De la primera meta, realizar dos laboratorios de formación. Entonces, como podemos ver en las diapositivas, está la plataforma de Moodle. Están montados ahí los laboratorios de formación y las evidencias en el Zoom de los dos laboratorios. Ese sería el segundo laboratorio. La segunda meta es desarrollar un laboratorio de investigación-creación, para lo cual se dictó con tres docentes. Aquí podemos observar las docentes desde la plataforma de Zoom. La tercera meta está relacionada con el desarrollo y la consideración de un laboratorio social. Para ello, también lo hicimos en la plataforma de Zoom, donde compartimos conocimiento y empezamos a desarrollar la meta número cuatro, que es cómo compartir a través de una estrategia de marketing los resultados. ¿Cuál fue ese resultado de la estrategia de marketing? Crear un FestiLab social, donde se mostraban y se socializaban todos los resultados de nuestra estrategia de marketing. Aquí tenemos algunas evidencias. Aquí tenemos las fechas de los tres laboratorios y la estrategia de marketing. Aquí pueden observar que las actividades se hicieron en formato presencial, semipresencial y también se hicieron online. Esto ocurrió a nivel presencial en el municipio de Sopetran. Y, pues, de la plataforma de Zoom, tenemos aquí todas las actividades. De la meta número cuatro, muy importante, y para esto voy a dejar de compartir la pantalla, y es que les quiero contar que tuvimos un gran éxito con respecto a nuestras metas de marketing. En el proyecto nosotros describimos que las personas alcanzadas iban a ser diez mil, y aquí podemos observar que entre el primero de octubre y el 28 de octubre, tenemos 25 mil doscientas treinta y seis personas alcanzadas. En la página web de la corporación, de igual manera, ustedes podrán observar todos los videos y el soporte de todas las actividades que se realizaron. Vamos entonces con el cronograma. Queremos contarles que el cronograma se cumplió en el cien por ciento. Modificaciones sí tuvimos que hacer. Había una actividad que es de la meta tres, la actividad dos, transmitir mediante Facebook Live los resultados. Nos tocó mover esa actividad del dieciséis al veinte, la movemos del veintidós al veinticinco, con una actividad final el día veintiocho, y por lo tanto, pues, también nos cambió un poco todo lo que es el tema de la evaluación. Con respecto a la distribución presupuestal, la pregunta es, ¿finalizó el cien por ciento de la distribución presupuestal? En este momento estamos finalizando, estamos en un gran avance, más o menos en un ochenta por ciento. ¿Por qué no lo hemos finalizado? Porque todas las personas no nos han enviado sus cuentas de cobro. Esto se debe también a que varias familias de nuestra corporación, pues, sufrieron una enfermedad, incluida la mía, del COVID-19, o de otros temas familiares difíciles. ¿Qué nos hace falta? Pues, nos hace falta, para finalizar, hacer todos los pagos. ¿Cómo estamos ordenando estos presupuestos? Estos presupuestos los estamos haciendo según el desglose de cada rubro de actividades. Para ello, cada una de las actividades tiene una cuenta de cobro o su respectiva factura. ¿Qué documentos nos hacen falta para suscribir el informe final para entregar el 31 de octubre? Básicamente, terminar los pagos, porque ya tenemos todas las evidencias, videos y demás de los demás aspectos del proyecto. La pregunta cinco, ¿finalizar el proyecto? El proyecto se finalizará el 31 de octubre. Ya el proyecto está finalizado. Lo que tenemos que hacer es desarrollar el informe financiero. Muchísimas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.